El ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Néstor Reverol, confirmó que los organismos de seguridad del Estado desmantelaron una célula terrorista que planeaba ejecutar acciones contra la paz de Venezuela. Cumpliendo instrucciones del ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, queremos informar a la comunidad nacional e internacional que nuestros servicios de inteligencia han desmantelado una vez más una célula terrorista que planificaba realizar un conjunto de ataques selectivos. Y para ello habrían contratado mercenarios colombianos y centroamericanos para atentar contra la vida de líderes políticos, militares, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia y efectuar actos de sabotaje a los servicios públicos para crear caos en la sociedad venezolana. Dichas investigaciones realizadas por los órganos de inteligencia conjuntamente con el Ministerio Público y las evidencias de interés criminalístico recabadas condujo a la detención del ciudadano Roberto Eugenio Marrero Borja, de 49 años de edad, abogado, quien es el responsable directo de la organización de estos grupos criminales y a quien se le incautó un lote de armas de guerra y dinero efectivo en divisas extranjeras durante un hallamiento realizado en su residencia esta madrugada en compañía del Ministerio Público. También fue detenido el ciudadano Luis Alberto Páez Salazar, de 34 años de edad, quien funge como escolta del antes nombrado. Allí también se incautaron vehículos, teléfonos celulares y otras evidencias que aportan gran investigación, gran información para la investigación. Por supuesto, ante el fracaso del golpe de Estado que han venido planificando, ante el fracaso de intentar ingresar por nuestra frontera la llamada ayuda humanitaria, el pasado 23 de febrero, queriendo violar nuestra soberanía y ante la victoria que dio el pueblo de Venezuela contra el golpe eléctrico, estos grupos continúan en su espiral de violencia para causar conmoción a la sociedad venezolana en sus planes terroristas. Estos detenidos forman parte de un grupo mayor que actualmente está plenamente identificado y los organismos de inteligencia están tras su captura. Al igual que un gran lote de armas de fuego, nosotros desde el gobierno que dirige el presidente Nicolás Maduro, seguiremos combatiendo cualquier manifestación y elementos asociados a la delincuencia organizada para seguir garantizando la paz del pueblo de Venezuela.